¿Qué tal mis chavos? El día de hoy he estado hoy en Pejaluma, es una ciudad donde llovivo, un pueblo. Y en vista de que hoy salió el sol, lleva semanas lloviendo, pues hay que aprovechar el día. Y sabiendo que hoy están inaugurando una nueva estación, la estación del tren, nueva que te va a hacer conexión con el ferry. El ferry es un barco de pasajeros que te va a llevar a la ciudad de San Francisco. Y les quería compartir aquí un poquito. Este tren, este servicio de trenes es el Smart. Ese es el transporte que te va a llevar a través de los condados de Sonoma y Marín. Marín es esta parte. Nosotros estamos aquí ahorita en Pejaluma y vamos a tomar el tren, va a pasar por Novato. Hay dos estaciones en Novato, tres perdón. Y luego de ahí, este, en el lado de San Rafael. Este llega al centro de San Rafael y vamos a llegar aquí a Larsport. Ahí hay un botecito que indica que ahí tomas el ferry. El costo del boleto por adulto es $7.50 y también está manejando un paquete que es Round Trip, el boleto redondo, que es $27, incluyendo el ferry. O sea, de ahí ya incluye la ida y la vuelta con el ferry para ir a la ciudad. Es un servicio bastante cómodo porque, pues, bueno, yo vivo aquí, camino a mi casa, está caminando aquí. Y puedes ir a la ciudad y vamos a checar más o menos cómo es este tren y qué tal está la ruta. Una cosa que se me estaba olvidando es, manejas normalmente una tarjetita, como una tarjeta de crédito que tienes esta máquina. Aquí la compras o la recargas. Hay un paquete que pagas al mes, puedes pagar al mes y le cuesta un poco menos. O igual hay una aplicación para el teléfono, tu teléfono inteligente, que, pues, también es muy conveniente porque, pues, es lo mismo, pero en tu teléfono. Sí, ya viene el tren y, pues, ahorita para que más o menos te den una idea de cómo es el tren. Es un tren de dos vagones. Adentro está bastante interesante porque puedes llevar tu bicicleta, hay baño, hay hasta mar. Ya nos ganamos el bar, como puedes ver, tienes hasta una mesita y puedes ir al bar, te puedes comprar una cerveza o venden botana. Bueno, aquí ya es la estación final, este es Larsport y solo tenemos que caminar hacia allá, que esa es la estación del ferry. Ahí es donde vamos a tomar el bote que nos va a llevar a San Francisco. Solo tenemos que caminar allá donde ven esa estructura de metalman, ahí es donde sale el ferry. Entonces, vamos a llegar allá lo más rápido posible. Bueno, pues, ya compramos nuestros boletos, el ferry, el puro ticket de ida, cuesta... $12.50. $12.50 por albombri. No me acuerdo, niños. $7.50. De acuerdo, niños, $7.50. Y este es el ferry que nos va a llevar a San Francisco. Ahorita ya vamos a volar a ver qué tal está por hoy. Vamos a ver. ¿Y Laura? Ahí ya se pasó. Mira, qué bonito es el ferry. Sí. Ay, me me gusta agitada de que estoy caminando. Es como el de Nueva York. Sí. Ay, huele súper rico a cafecito. A café. Y pues tienen de todo. También igual bar, snack bar y todo. Allá, pues, tienen vino, cervecita, lo que te quieras comprar. Está chido. Wininski. Ay, amigos, no tengo que ver mis pies, porque me da miedo caerme. Oh, aquí hay un chingo. Ah, ya, mejor. Acá hay con besita. Sí. Hay que agarrar unos chidos. Aquí hay uno. Un chido. Como pueden ver, está súper fácil. Está súper cómodo. Se ve bastante bien. Todo está bien espacioso. Y la verdad, ¿quién sabe cuántos le quepan a esta madre? No, está bastante grande. Sí, está baja. Entonces, ahorita vamos a ir a agarrar un cafecito o algo, porque está bien frío aquí. Tú no podías utilizar falta. Sí. Un poquito de vino. Este es un pinotri. 10 dólares en la barra allá arriba. Carísimo. Por un vasito. ¿Está bien? Pruebalo. No puede hacer falta. Si vas en un barco, tienes que tomar vino para el mareo. Chocolate caliente, amigos. ¿Está bueno? Está bien. Está frío, está chido. Con whipped cream. Ya se está moviendo el ferry. A este lado se ve mejor. Sí, Laura en su teléfono. Ah, y es alcohólica. ¿Eh? Es alcohólica. Bueno, ya vamos a irte en el ferry. Yo no me había subido a este ferry antes, pero va bastante rápido. Y como creo, a ver, en el ferry, ahí como, como, va empujando un chingo de agua bien cabrón. Esa es mucha fuerza. En este lado, ese puente es el May Bridge. Es un puente, creo que es el más largo de aquí de la bahía. Para allá está la ciudad. Esa es parte de la ciudad de San Jesucristo y es Boca. Nosotros vamos y más para allá. No podemos ver porque solamente te dejan salir en la parte de atrás del barco. Si ahorita no podemos ver exactamente. Pero venimos de allá. De allá es Marín, ese es donde tomamos el ferry. Cuando está bastante frío, nos vamos a volver a meter porque ya no se aguanta. Bueno, entonces ya por fin llegamos y ya estamos en San Francisco, en la ciudad de San Francisco. Ahí está nuestro ferry donde nos transportamos. Y todo el punto de este video para mí, pues, es informarles para lo que, para mí, sería la mejor manera de transportarte a la ciudad porque no tienes que estar en el tráfico, no tienes que traer un carro, no tienes que arreglar un carro. Y si estás viajando con un presupuesto económico, no necesitas quedarte en la ciudad. Puedes quedarte en los condados aledaños, que bien puede ser lo que sería Sonoma, que es más económico aún más que Marín, porque Marín es bastante caro. Sonoma sería lo que sería siendo lo más económico. Puedes agarrar un Airbnb, un hotel, y siempre va a ser un poquito más económico. Y pues existen estos medios de transportación, lo que es el tren. El tren, pues, agarras, no pudimos, pero ya está la opción. Son 25 dólares el viaje redondo. Eso incluye el tren y el ferry. Entonces, si lo planeas bien, desde la mañana agarras el tren, llegas a Casa Francisco en el ferry, recorres la ciudad y ya en la tarde-noche, como alrededor de las 8, que es el 8 y media, no es el último ferry de vuelta a lo que sería Sonoma. Para mí, yo que he venido varias veces a la ciudad, odio, odio con odio Jarocho, el venir manejando, porque es horrible buscar estacionamiento y tener la preocupación de que dónde dejo el pinche carro. Y eso, para mí, vale totalmente la pena. 25 dólares por persona te trae a la ciudad, te devuelve a Sonoma, donde posiblemente puedas encontrar un Airbnb, un hotel donde quedarte mucho más barato que aquí cerca. Para mí, con eso ya lo vale todo. Bueno, eso es todo. Me despido. Mi nombre es Biraez. Estoy a sus órdenes. Por favor, no olvides darle like, suscribirte. Para una toma, ahorita ya estamos en el ciudadano. No está tan buena la toma. Pero ahí se ven los beneficios.